Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sacerdote, la santidad, el pueblo santo de Dios, estaba recordando que es costumbre en las iglesias orientales al dar la comunión, así como nosotros decimos el cuerpo de Cristo y se responde amén, es bastante común, es lo tradicional en las iglesias de Oriente decir lo santo para los santos, lo santo para los santos. Y yo creo que eso que sucede en el momento de la comunión eucarística, que de alguna manera es el punto más denso de la iglesia sobre esta tierra, nos orienta sobre el tema que nos corresponde. Lo santo para los santos, claro, el sacerdote al decir esa expresión está refiriéndose al que es santo, santísimo, que es Cristo mismo presente en su cuerpo y en su sangre. Pero también se puede entender esa expresión en la medida en que el sacerdote cultiva y camina por la santidad y está como servidor de la santidad del pueblo. O sea que lo santo para los santos también es una expresión que puede aplicarse, sacerdotes santos para un pueblo santo. Voy a tomar en esta reflexión que comparto con vosotros, voy a tomar como punto de referencia constante lo que fueron los profetas. Los profetas nos van a interesar mucho en esta reflexión. Y la razón principal es que cuando nos preguntamos quiénes eran los profetas, llegamos a una conclusión y es que eran ante todo los custodios de la alianza. Ellos tenían que cuidar la alianza que en ese momento era la alianza de Moisés. A nosotros, como presbíteros, como sacerdotes, nos corresponde ser custodios de la alianza que se selló con el altísimo precio de la sangre de Cristo. La doctora de la iglesia, Catalina de Siena, llama al sacerdote ante todo como administrador de la sangre. Este es el apelativo típico de Catalina para los sacerdotes, los administradores de la sangre. Y esto quiere decir que nosotros somos custodios de la nueva alianza. Pero, ¿quiénes eran los custodios de la antigua alianza? Pues los profetas. Y por eso, pues lo que vamos a hacer es una mirada al ministerio, a la vida y ministerio de los profetas como punto de referencia permanente para nosotros sacerdotes. Los profetas eran memoria viva. Memoria viva. Memoria viva de la alianza. Es decir, son el recordatorio permanente de lo que Dios ya hizo y de lo que Dios ya dijo y de cómo Dios nos amó y de cuál es el querer de Dios. Fíjate que esa es una gran referencia para nosotros como sacerdotes. Con su vida, con su sola presencia, pero también con su predicación y con la administración de los sacramentos, el sacerdote es memoria viva. Es decir, le está recordando al pueblo así ha obrado Dios. Se nota particularmente en la Eucaristía Un momento singular en la Eucaristía es el prefacio que siempre hace una reminiscencia, siempre hace una memoria. Memoria de lo que Dios ha hecho. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué? Y ahí empieza. Ahí empieza la memoria viva. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué nos has amado? ¿Por qué nos has cuidado? ¿Por qué nos perdonas? ¿Por qué nos llamas a la cercanía contigo? El sacerdote como memoria viva lo mismo que los profetas. Ese ministerio de recordar la alianza era un ministerio antipático. Se nota más en unos profetas que en otros, pero no se nos puede olvidar que Cristo resumió la vocación de los profetas en cierto sentido la resumió cuando dijo ¿Es que acaso hubo algún profeta que vuestros padres no persiguieran? Eso lo dice en el contexto de una discusión con escribas y fariseos. Es decir que el destino, en cierto modo, el destino del profeta y por eso también el camino del sacerdote también implica muchas veces esa confrontación, esa diferencia, ese conflicto, ese conflicto que no es otra cosa sino la expresión de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, el profeta era memoria viva, memoria que muchas veces se convertía en antipatía. Una figura que descuella entre todas de los profetas, bueno, cada uno tiene lo suyo, es el caso de Jeremías, porque si miramos los oráculos de Jeremías, vemos que Jeremías hace tres tipos de denuncias. ¿Cuáles son las denuncias de él? Denuncia la hipocresía del culto, denuncia la injusticia social y denuncia la inmoralidad sexual. Tres denuncias. Yo me quedo asombrado de pensar en esas denuncias porque digo, es que no pierde actualidad. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo que la preocupación por los intereses de Dios, por la gloria de Dios, pues, ahí tiene que estar como primer escudero el sacerdote. Qué bonita esa expresión. El sacerdote como escudero de la gloria de Dios. En la sociedad hay mucha gente, por supuesto, que tiene muchas labores, muchas responsabilidades, muchas tareas que hacer. Pero hay una que es muy propia del sacerdote. Custodiar la gloria de Dios. Proteger los intereses de Cristo. Protegerlo. Y tenemos grandes ejemplos de sacerdotes que así lo realizaron. Recordemos a San León Magno frente a Atila. O recordemos que me parece un ejemplo todavía más elocuente. San Ambrosio con su presbiterio y con un gran número de fieles defendiendo la Catedral de Milán y poniendo en ello en juego y en riesgo su propia vida. Es decir, Él está protegiendo los intereses de Dios. Está protegiendo, está custodiando la gloria divina. Son figuras de gran inspiración para nosotros. Los profetas eran conciencia despierta. Se necesita una y otra vez recordar lo que es bueno y lo que es malo. y también resumirlo como lo hace Miqueas en aquel famoso texto. Se te ha mostrado hombre lo que es bueno lo que el Señor quiere de ti. Que camines humildemente frente a Dios que practiques la misericordia que seas justo. Entonces el profeta se convierte en maestro y se convierte en conciencia para el pueblo. Todo esto nos va indicando que el quehacer del profeta lo mismo que el quehacer del sacerdote solo es posible si seguimos el lema del apóstol San Pablo. ¿Cuál de todos? Si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Cristo. La obsesión la divina obsesión del sacerdote tiene que ser esa. Es que yo tengo a quien agradarle. Yo tengo a quien darle a quien darle lo mejor de mi vida. Yo tengo como Juan Bautista decía de Cristo yo soy el amigo del esposo. Ese es otro nombre muy hermoso para el sacerdote. El sacerdote es el amigo del novio el amigo del esposo y por eso cuida los intereses de su amigo y por eso es maestro en la fe y por eso está dispuesto muchas veces a quedar en ridículo o a quedar solo o a ser perseguido. Pero también sigue aquí ese otro versículo de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice Cristo refiriéndose a sus apóstoles vosotros sois los que me habéis acompañado en mis pruebas. Ese es el sacerdote el que hace compañía el que va con Cristo en las buenas y en las malas. Creo que estoy destacando demasiado los aspectos duros o los aspectos de contradicción o padecimiento pero la verdad es que también el sacerdote tiene que saber recibir y entregar el amor que el pueblo de Dios le tiene a Dios. Eso significa que lo nuestro es acompañar a Cristo en el momento duro pero también es ser presencia de Cristo en esos otros momentos en esos momentos en que el pueblo necesita expresar su amor. De todas las escenas de amor a los sacerdotes hay una que me marcó mucho yo estuve un breve tiempo de misión en Corea del Sur y conocí un poco de lo que había sucedido en ese país y todo el drama del cristianismo en Corea del Sur del catolicismo concretamente en Corea del Sur tiene que ver con el sacerdote. El primer sacerdote que fue ordenado en Corea que en esa época no estaba dividida por supuesto eso es cosa del siglo XX y la historia que cuento es de comienzos del siglo XIX el primer sacerdote ordenado en Corea fue mártir Andrés Kim que lo recordamos en septiembre me parece Andrés Kim pero después después de Andrés hay otro sacerdote que se ordena que tomó el nombre de Francisco por cierto tomó el nombre de Francisco y este otro sacerdote no murió violentamente pero el pueblo católico coreano lo llama el mártir del sudor ¿qué fue lo que pasó? Concedenme unos tres minutos para esta historia que es fascinante y que muestra la relación la hermosa relación de amor entre el sacerdote y su pueblo los perseguidores los imperialistas que veían en el cristianismo una amenaza extranjera una amenaza a las tradiciones y por consiguiente a la fábrica toda de la sociedad coreana los perseguidores del imperio pues eliminaron a Andrés Kim y se dieron cuenta o pensaban ellos que la manera más eficaz de acabar con la fe de acabar con esa especie de infección purulenta que había entrado a Corea así lo miraban ellos era acabar con los sacerdotes es decir de tantas persecuciones en tantos lugares que ha tenido la iglesia la persecución en Corea tuvo exactamente ese color fue una persecución directa a los sacerdotes con la convicción de que decapitando a la iglesia acabando con los sacerdotes tenía que acabarse el cristianismo lo cual es una enseñanza por reflejo para nosotros porque las fuerzas del mal cada vez que quieren destruir a la iglesia pues quieren en primer lugar destruirnos a nosotros a los sacerdotes destruirnos quitándonos antes que la vida quitándonos la vida sobrenatural que proviene toda del don de la fe por eso el ataque a la fe para nosotros los sacerdotes porque si el sacerdote declina pierde la fe si el sacerdote entra en tibieza o en mediocridad está asegurada la perdición del pueblo de Dios pero volvamos a la historia de Corea el padre Francisco esta historia me conmovió tanto cuando la conocí y siempre me conmueve al relatarla el padre Francisco se da cuenta de que es lo que viene para el incipiente cristianismo de Corea él se da cuenta de que es lo que viene de como esa plantita que apenas empieza a brotar quiere ser destruida completamente por las fuerzas de aquel imperio y entonces a que se dedica este hombre pues se dedica a formar comunidades a formar laicos de una manera impresionante con un nivel de trabajo y siempre en ocultamiento porque él sabía que en el momento en que lo prendieran pues le iban a hacer lo mismo que le hicieron a Andrés y a tantos otros mártires de ese país entonces él empieza una labor diligente a formar a formar en la fe realmente cuando hablamos de patronos del sacerdocio pues inmediatamente uno recuerda a San Juan María Vianey y algunas otras figuras pero yo creo que este Francisco de Corea vale la pena que se conozca más porque la diligencia el nivel de trabajo el celo pastoral de este hombre estaba guiado por la convicción de que nos quieren acabar a nosotros y nos van a acabar a nosotros los sacerdotes pero no van a acabar la fe y entonces él sembró profundísimamente en el corazón de aquel incipiente pueblo católico sembró profundísimamente la semilla de la fe advirtiendo a todos que tenían que permanecer fieles a Cristo cuando mataran al último sacerdote o cuando murieran duró en esa labor los meses que le aguantó el cuerpo finalmente agotado absolutamente exhausto falleció y por eso como digo los católicos de Corea lo llaman el mártir del sudor este Francisco del que estoy hablando dejó esa semilla sembrada por décadas el pueblo coreano efectivamente no tuvo sacerdotes pero gracias a la siembra que hizo el padre Francisco logró conservar la fe lo que a mí me parece más conmovedor es que hubo familias donde era el papá o la mamá los que bautizaban a los propios hijos no había quien más lo hiciera y les enseñaban el catecismo y les enseñaban la misa hubo católicos en el siglo XIX en Corea me conmueve hubo católicos en Corea que conocieron la misa que conocieron la misa que sabían las respuestas de la misa nacieron crecieron y murieron sin comulgar ni una sola vez pero eran católicos duró esa situación de persecución hasta finales del siglo XIX el diálogo internacional el ambiente internacional obligó al entonces al gobierno que ya había en ese momento en Corea obligó a cambiar las cosas porque las potencias europeas singularmente Francia que fue la que había hecho más presencia católica en Corea por ejemplo Andrés Kim pues fue formado por franceses entonces Francia empezó a presionar a Corea en términos de libertad religiosa porque Corea estaba demasiado aislada en aquel tiempo y quería pues extender lazos de comercio entonces Francia le pone condiciones y le dice sí podemos mejorar nuestras relaciones pero es que con esa opresión suya y es increíble que un gobierno que no era particularmente católico pues ayudó presionó para que pudieran regresar sacerdotes y cuando regresan sacerdotes cuando llegan sacerdotes hay fotos de eso yo las vi cuando llegan sacerdotes franceses nuevamente a esa región del mundo llegan nuevamente a Corea la gente llora exulta de alegría porque lo que habían oído pero nunca habían podido tener en vivo en realidad la misa lo pueden recuperar bueno hay varias digamos enseñanzas que uno puede tomar de esta historia de la fe católica en Corea y una de las historias una de las enseñanzas es la admiración de mi parte toda para este sacerdote que capacidad para sembrar tan profundamente la fe como para mantener a esta gente durante décadas impresionante no tengo la cifra exacta pero mi idea es que fueron más de 50 años donde no hubo realmente sacerdotes en Corea y yo creo que que la labor del sacerdote hoy la labor profética del sacerdote hoy tiene que ir un poco en esa clave es decir tenemos que sembrar de tal manera en el corazón de nuestra gente sembrar de tal manera el amor a Jesucristo la pasión por el evangelio la certeza de la acción del Espíritu Santo sembrarla con tal eficacia que aunque no pudieran oír a otro sacerdote en 50 años siguieran siendo católicos que tal ese desafío que tal esa manera de evangelizar es decir la evangelización debe tener suficiente fuego como para mantener a la gente en medio del peor de los inviernos el invierno cultural el invierno secularista como lo queramos llamar ese fuego es el que tiene que estar en nuestro corazón y ese fuego es el que destaca en los profetas muy especialmente en Elías que es descrito por el libro eclesiástico un profeta como un fuego finalmente en este perfil de quienes eran los profetas del antiguo testamento hay que mostrar la luz de discernimiento esto se nota y yo creo que este pasaje es clave esto se nota en el encuentro entre un profeta verdadero Jeremías y un profeta falso Ananías por favor tener cuidado en la Biblia hay tres personas distintas de nombre Ananías no confundirnos tenemos Ananías el pseudo profeta del libro de Jeremías tenemos Ananías el de hechos de los apóstoles capítulo 9 el que acompaña el retorno de Pablo o el retorno no la llegada de Pablo a la fe y tenemos en el mismo libro de hechos de los apóstoles otro Ananías casado con Zafira que es el que pretende engañar al apóstol Pedro bueno después de esa nota volvamos a Ananías el pseudo profeta que es lo que estaba sucediendo en la época de Ananías para que veamos cuál es el discernimiento que aplica Jeremías y qué es lo que nos corresponde a nosotros como sacerdotes y por supuesto a nuestros hermanos que van en camino de formación sacerdotal mi saludo desde aquí a los queridos seminaristas que estaba sucediendo en aquella época esto lo encontramos en el libro del profeta Jeremías por supuesto recordemos que la destrucción de Jerusalén sucedió en dos fases la primera fase fue cuando llegó un general llamado Nabucodonosor llegó Nabucodonosor y por el momento lo único que le interesaba a él era saquear los tesoros de Jerusalén entonces con gran arrogancia blasfemia y sacrilegio penetró con sus bestias con sus caballos y con sus soldados penetró en el santuario arrancó las placas de oro y de materiales finos se llevó los vasos sagrados es decir profanó completamente el lugar y se fue pero no incendió la ciudad después de esa llegada de Nabucodonosor unos dos años después es cuando viene otro general ya Nabucodonosor era el que mandaba a modo de rey entre los caldeos entonces viene otro general llamado Nebusardán y Nebusardán es el que pone sitio a la ciudad durante largo tiempo finalmente Jerusalén cae muchos han muerto de inanición bueno es la tragedia y ahí es donde se los llevan al destierro o sea que hay dos años de diferencia entre el saqueo del templo y la destrucción de Jerusalén eso es lo que quiero destacar en ese periodo de dos años el pueblo está completamente turbado desconcertado decaído entonces se le ocurre a este hombre llamado Ananías se le ocurre hablar de parte de Dios para darle ánimo a la gente para darle esperanza a la gente los mensajes de Ananías eran estos en menos de dos años Dios traerá de nuevo el ajuar del templo esta situación por supuesto que es humillante es dolorosa pero Dios hará retornar el tesoro del templo es decir las cosas volverán a la normalidad el mensaje de Ananías es ese Dios no va a permitir que las cosas los utensilios de su templo el tesoro del templo queden manos de paganos Dios va a luchar por su gloria el tesoro va a regresar como quien dice ánimo mi gente esto va a pasar y va a pasar pronto ese era el mensaje de Ananías la gente oía a Ananías no se nos cuenta que tanto le creían o no le creían y entre sus oyentes estaba Jeremías y entonces Jeremías estoy simplemente relatando lo que cuenta su libro entonces Jeremías le dice a Ananías Jeremías se extraña desde el principio con ese mensaje y lo más interesante es por qué se extraña Jeremías porque ahí es donde viene la enseñanza para nosotros Jeremías le dice mira desde tiempos antiguos los profetas que han sido en Jerusalén que han sido en Israel los profetas siempre han anunciado desgracias y dificultades y catástrofes y tú estás anunciando algo bueno tú estás anunciando que todo se va a arreglar y que no va a haber problema y que regresa el tesoro al templo y le dice Jeremías bueno que Dios cumpla que Dios cumpla lo que ha dicho a través de ti claramente Jeremías desconfía de esas palabras aquella noche Dios le habla con mucha claridad a Jeremías y al siguiente día Jeremías se enfrenta con Ananías en la plaza y le dice Ananías a ti no te ha enviado Dios y tú has inducido al pueblo a una falsa confianza tú le dices al pueblo que Dios va a destruir el yugo que ha puesto sobre nosotros Nabucodonosor y es que Ananías pues era así un poco histriónico entonces Ananías se había puesto para decir su profecía se había puesto aquí sobre los hombros un yugo de madera y luego espectacularmente lo había quebrado y había dicho si va a quebrar Dios el yugo de los caldeos Jeremías le dice tú has quebrado un yugo de madera pero lo que viene es un yugo de hierro y tú has inducido al pueblo una falsa confianza y te digo más Ananías este mismo año te mueres tú fuerte este mismo año te mueres y se murió el otro Ananías el casado con Zafira también se murió o sea que tener cuidado con el nombre Ananías lo que me llama la atención es la luz de discernimiento de Jeremías como discernió Jeremías que Ananías era un falso profeta que fue lo que le dio luz a él si uno mira el mensaje de Ananías uno ve que es un mensaje bien intencionado pues uno lo diría así un poco desde fuera Ananías ve que el pueblo está decaído que el pueblo está desanimado que se siente excluido y entonces Ananías lo que le está diciendo al pueblo es mira tranquilidad que esto va a pasar tranquilidad este es un mal rato pero esto pasa y Dios va a tener la victoria ¿cuál fue la palabra que le faltó a ese profeta y que nos permite asegurar que no era un verdadero profeta? pues la palabra que faltó fue la palabra conversión si uno mira los oráculos de Ananías Ananías en ningún momento le dice al pueblo deja del pecado eso no lo dice Ananías le dice al pueblo las cosas van a estar mejor Ananías le dice al pueblo Dios tiene una respuesta Ananías le dice al pueblo esto va a pasar pronto pero lo que no le dice Ananías al pueblo es tienes que dejar tu pecado que las cosas mejoren sin dejar el pecado ese no puede ser el lenguaje de Dios ese es el discernimiento de Jeremías que las cosas mejoren sin que nos apartemos de Dios ese no es sin que nos apartemos del pecado ese no es el lenguaje de Dios y por eso Jeremías tenía la certeza de que Ananías era un falso profeta estoy mencionando esto porque esto nos lleva a una conclusión que conecta con el documento Evangelio Inunciandi del Papa San Pablo VI dice el Papa Pablo VI en Evangelio Inunciandi la iglesia existe para evangelizar me parece una de las frases más vigorosas más rotundas del magisterio de Pablo VI la iglesia existe para evangelizar y evangelizar en primer lugar es hacer lo que hizo Cristo cuáles son las primeras palabras de Cristo por ejemplo en San Marcos convertíos creer la buena noticia se ha acercado el reino de Dios el discernimiento sacerdotal el fundamental discernimiento sacerdotal está en el llamado a la conversión la conversión propia por supuesto en primer lugar y luego la conversión de la gente acostumbrémonos por favor a medir nuestro ministerio en términos de conversión porque hoy hoy mis amigos hoy hay muchos estándares hoy hay muchos baremos como se dice en este país hoy hay muchos criterios para medir el ministerio sacerdotal por ejemplo la buena administración económica o incluso el número de los fieles a veces las redes sociales se convierten como en una especie de medida de la acción pastoral pero cuando vemos esas actividades que hay que hacerlas por supuesto encuentros retiros convivencias lo más importante no es el número de gente que quedó en la foto lo más importante es el número de corazones que le dijeron sí al corazón de Cristo eso es lo que realmente importa esa es la estadística fundamental la estadística fundamental es cuántos están volviendo al Señor la estadística fundamental es cuántos están tomando en serio a Cristo y eso es el mensaje que nos dan estos profetas la estadística fundamental es cuántos se están planteando seriamente una vida santa a partir de lo que son como casados como solteros como viudos como religiosos se están planteando ser santos es decir ese es el gran criterio de Jeremías todo el lenguaje de Ananías a ver muy dulce para el oído muy agradable que la situación que la situación va a mejorar ah pero quien quien quiere oír otra cosa muy agradable pero es que lo nuestro es en primer lugar eso que es que es lo que yo tengo que ser y que es lo que yo tengo que hacer para que este pueblo conozca más ame más y obedezca más al Señor esa es la tarea del sacerdote ser sacerdote es amarrar tu proyecto al rebaño ser sacerdote es no tener más proyecto tuyo que no sea el proyecto del pueblo que Cristo adquirió con su sangre observemos las palabras que le dice el Señor a ese gran pastor el apóstol Pedro en la en el pasaje de la aparición en el lago aquella pesca milagrosa en el lago ya sabemos Cristo le pregunta Pedro me amas Pedro me amas Pedro me quieres y después de que Pedro profesa su amor invariablemente Cristo le dice cuida pastorea mis ovejas mis ovejas y luego dirá Pedro hemos sido adquiridos a precio de la sangre de Cristo entonces el sacerdote es el que administra lo que no es suyo pero amarra su destino amarra su felicidad amarra su realización personal la amarra al destino al camino de ese pueblo como diciendo si a ellos los van a matar que me maten también a mí si los quieren herir a ellos que yo sea el primer herido esa es la hermosísima y también ardua vocación sacerdotal y eso fue lo que hicieron los profetas por terminar la historia de Jeremías nos cuentan los libros santos que los caldeos se llevaron a los judíos se los llevaron en destierro en condiciones pues pésimas se los llevaron allá a Babilonia pero dice el libro santo dejaron en Jerusalén y en sus alrededores unos cuantos unos cuantos de los más pobres de la clase baja para que cuidaran los campos como quien dice para que esto no se vuelva aquí selva y se llene de fieras unos cuantos que se queden y entre los cuantos que se quedaron porque era muy poca cosa a ojos de los caldeos estuvo Jeremías Jeremías tenía su destino amarrado al de esos pobres al de esos pequeños al de esos que sufrían no sabemos como terminó Jeremías uno de sus oráculos habla de de que iban a volver a Egipto de que tendrían que regresar a Egipto normalmente se interpreta eso en clave metafórica es decir que iba a retornar la esclavitud al pueblo entonces los profetas son custodios de la alianza son memoria viva son conciencia despierta son luz de discernimiento los profetas son diversos en su origen son diversos en su nivel de instrucción muy diversos el más culto muy probablemente el más culto de todos los profetas fue Isaías que había recibido una formación exquisita él era de familia regia y sacerdotal Isaías es impresionante y los que saben hebreo yo lamentablemente no lo sé dicen que el hebreo propio de 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 Isaías tanto el primer Isaías hasta el capítulo 39 como el segundo el tercero dicen que es es el hebreo más más fino literariamente más culto entonces tienes gente como Isaías y tienes gente como Amos que era cultivador de higos acuérdate cuando le dice aquel sacerdote amenazándole le dice mira vete a tu tierra predica por allá y él dice no es que yo no soy profeta ni hijo de profeta ese no es mi oficio este no es un trabajo que yo simplemente hago que enseñanza este no es un trabajo que yo simplemente hago fue el Señor el que me puso en esto oye yo quisiera que esa frase nos quedara grabada a nosotros los sacerdotes es verdad que el sacerdote en la medida en que pertenece a una sociedad pues utiliza un vocabulario parecido al de otras profesiones por ejemplo llega la edad de retiro llega la edad de jubilarse se recibe un determinado sueldo por darle un nombre por lo menos en algunos países en mi país eso no se acostumbra para los sacerdotes no hay sueldo para los sacerdotes por eso algunos de los nuestros en mi país sufren muchísimo entonces no hay sueldo para los sacerdotes en mi país y si hay sueldo en otros lugares pero aunque nos parezcamos mucho en términos de trabajo nos parezcamos a otras profesiones yo creo que el mensaje de Amos tiene que calar en nosotros es que lo mío no es un oficio simplemente fue el señor el que me puso en esto y como es el señor el que me ha puesto en esto pues mientras esté viva su voz en mi pues está vivo el ministerio que yo tengo y por eso tenemos que amar muy particularmente aquellos sacerdotes mayores que más allá de un criterio de jubilación por ejemplo pues están en pleno servicio a través de la confesión consejería o lo que sea entonces son diversos en su origen diversos en su formación pero son ante todo hombres de Dios atentos a los signos de los tiempos aquí hay que hacer alguna pequeña anotación sobre esto de los signos de los tiempos Cristo nos exhorta en más de un pasaje del evangelio a que leamos los signos de los tiempos en alguna ocasión nos regaña y dice porque sabéis discernir los signos del clima los signos del cielo y no sabéis discernir los signos de los tiempos como leen los profetas los signos de los tiempos como comentaba con alguno de vosotros en el receso el sacerdote o el profeta está llamado a leer los signos de los tiempos dependiendo de la luz que se utilice hoy el universo es explorado en distintos rangos del espectro electromagnético nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas existen en muy diversas frecuencias nuestros ojos tienen capacidad para ver las frecuencias que corresponden al color que llamamos rojo hasta el color que llamamos violeta esa es la capacidad de percepción que tiene nuestra retina hay animales que tienen un rango de percepción más alto por ejemplo hay unas moscas que tienen percepción de luz ultravioleta pero después de la ultravioleta siguen otras frecuencias y te vas a encontrar mucho más adelante los rayos X y hasta llegar a las ondas de altísima frecuencia las ondas de rayos gamma y si nos vamos abajo del rojo pues está la exploración del universo en el rango infrarrojo en los infrarrojos por ejemplo por ejemplo este telescopio este telescopio espacial el James Webb que fue lanzado el día de navidad del 2021 si no me falla la memoria el día de navidad del 2021 fue lanzado el James Webb tiene la capacidad de explorar el universo en el rango infrarrojo ¿por qué comento esto? porque dependiendo de la frecuencia que tú utilices ves cosas distintas ¿por qué enviaron un telescopio que ve en infrarrojo? nosotros no vemos en infrarrojo los seres humanos ¿por qué enviaron un telescopio que ve en infrarrojo? bueno pues porque el fenómeno de distanciamiento acelerado de las galaxias hace que muchas estrellas envíen su luz que ya solo nos llega en el rango infrarrojo entonces para explorar las galaxias lejanísimas el James Webb necesita ver en el rango infrarrojo y bueno estos científicos impresionantes pues han hecho un telescopio que está ahí a millones de kilómetros de la tierra está a millones de kilómetros y está ahí explorando el infrarrojo bueno utilizo esa metáfora para decir que todo depende de qué telescopio utilices ahí verás los signos de los tiempos si tú utilizas el rango de frecuencia solamente de la economía y del dinero entonces tú vas a analizar los signos de los tiempos solamente en términos de pobreza económica que esa fue la corrección que le hizo la santa sede a aquellos teólogos de la liberación en los documentos libertatis nuncios y libertatis conciencia básicamente lo que les dijo la santa sede fue eso les dijo mira pues espérate que es que tú estás explorando la realidad tú dices tú teólogo de la liberación dices que estás leyendo la realidad pero la realidad que tú estás leyendo es solamente la realidad la realidad económica y yo me acuerdo en mis años de formación mis años de formación fueron por allá los comienzos de los ochentas mediados de los ochentas del siglo pasado yo me acuerdo que se oía mucho ese estribillo hay que partir de la realidad hay que leer la realidad y claro yo me preguntaba desde mis propias experiencias incipientes experiencias de fe incluyendo la renovación carismática que me hizo muchísimo bien yo me preguntaba pero esta gente que entiende por realidad es que ellos están entendiendo por realidad solamente lo económico lo sociológico cuidado con eso cuidado con eso entonces leer los signos de los tiempos significa activar todo el espectro es decir desde las ondas de radio pasando por los infrarrojos espectro visible rayos X rayos gamma por favor quédate mira el espectro completo y eso es lo que nosotros debemos pedir especialmente para nuestros obispos porque lo propio del obispo es ver episcopos quiere decir el que el que ve el que supervisa el que supervisa el que ve desde arriba tenemos que pedir en primer lugar para nuestros obispos pero luego también para nosotros tenemos que pedir a Dios que nos conceda a nosotros los sacerdotes una vista del espectro completo porque todo nos interesa la afectividad nos interesa la formación intelectual las corrientes políticas los problemas económicos las sectas al obispo por eso hay que orar mucho por el obispo sea que esté o no esté presente en la sala pero hay que orar mucho por nuestros obispos porque la tarea del obispo es inmensa es colosal y en proporción nosotros los sacerdotes tenemos lo mismo el mismo encargo como colaboradores del obispo eso es lo característico eso es leer los signos de los tiempos es ver el espectro completo entonces hoy nos interesa teología del cuerpo y nos interesa injusticia social y nos interesa inteligencia artificial y nos interesan corrientes filosóficas y nos interesa anarquismo todo eso nos interesa eso es leer los signos de los tiempos concluyamos tenemos en los profetas un ejemplo vivo de lo que significa custodiar la alianza y eso es lo que somos nosotros pero solo puedo concluir con la frase obvia como puedes cuidar la alianza de Cristo como puedes cuidar la sangre de Cristo y como puedes cuidar el pueblo que él adquirió con su sangre si no es con dosis nuevas y cada vez más altas de amor 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 y amor esa es en en su encíclica pastores da bobovis que para mí es uno de los documentos más luminosos del magisterio de San Juan Pablo II dice nuestro papa de aquel momento dice solo encontrará unidad el sacerdote y solo encontrará unidad el ministerio sacerdotal en el amor pastoral en el amor las cuatro clásicas divisiones o dimensiones digo mejor las cuatro clásicas dimensiones del sacerdote su dimensión humana su dimensión intelectual su dimensión apostólica y su dimensión espiritual solo pueden amarrarse solo pueden trenzarse armónicamente en el amor y por eso nosotros hemos de vivir del amor de Cristo del amor del corazón de Cristo de esa caridad que lleva a entregarlo todo para la gloria del Señor y para el bien de su pueblo hay gente que lo ha vivido si y lo que más alegría me da hay gente que lo quiere vivir y que lo está viviendo en nuestro tiempo abramos nuestros ojos miremos con ojos renovados nuestro presbiterio miremos tantos sacerdotes que tenemos cerca y descubriremos que si hay gente que lo está intentando hay gente que está dejando el pellejo en eso hay gente que ha entregado todo como se dice aquí ha puesto toda la carne en el asador a esos valientes nuestra felicitación y a nosotros que venga espíritu de conversión y renovada caridad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al bendición de la paz que se sienta con nosotros y a nosotros y a nosotros amén aplausos aplausos aplausos